Saludos bibliófilas y bibliófilos. Hoy en TusLibrosBip.com escucharemos la crítica de la saga El Sendero del Guardabosques de Pedro Urbi. Empecemos. La saga El Sendero del Guardabosques de Pedro Urbi nos sumerge en un mundo de misterio y naturaleza, tejiendo una narrativa rica y cautivadora que se desarrolla a lo largo de múltiples entregas. En estas historias, el autor nos invita a explorar un escenario donde la belleza del entorno natural se entrelaza con los oscuros secretos de la mente humana. La prosa de Urbi es poética y evocadora, lo que añade una capa de belleza a la historia. El lenguaje empleado por el autor se convierte en una parte esencial de la trama, permitiendo al lector adentrarse en el mundo de los guardabosques y los bosques misteriosos que habitan. Los personajes que pueblan esta saga están magistralmente delineados. Desde el guardabosque es protagonista hasta los personajes secundarios, todos ellos poseen una profundidad y complejidad que los hace creíbles y memorables. Las motivaciones y los conflictos internos de estos personajes se entrelazan con la trama principal, enriqueciendo la narrativa. Uno de los elementos más destacados de la saga es su capacidad para explorar la relación entre la naturaleza y la psicología humana. A medida que los personajes se adentran en los bosques y descubren sus secretos, también se ven obligados a enfrentarse a sus propios demonios internos. Esta dualidad entre el mundo natural y el mundo de la mente humana agrega una capa de profundidad y significado a la historia. Cada entrega de la saga El sendero del guardabosques presenta nuevos enigmas y desafíos, lo que mantiene al lector intrigado a lo largo de toda la serie. Los giros inesperados en la trama mantienen la atención y la emoción, lo que convierte la lectura en una experiencia apasionante. Pedro Urbi ha creado un universo literario único en esta saga. Los escenarios naturales, los personajes vívidos y la trama llena de misterio se combinan para crear una obra literaria que es un testimonio del poder de la narrativa. A través de estas historias, el autor nos insta a explorar la conexión entre la naturaleza y la psicología humana, y lo hace de una manera que cautiva y conmueve al lector. Si te ha gustado la crítica, quizás también te guste la novela, la cual la puedes adquirir en tu librería favorita tuslibrosbip.com. Dale al like y suscríbete. Te esperamos en la próxima crítica. Hasta pronto.